Me parece interesante saber en qué escenario nos encontramos para hablar del presupuesto del año que viene. Ustedes saben que el tema del medio ambiente a este gobierno no mucho le interesa y mucho menos todo lo que tenga que ver con el tema cambio climático, Agenda 2030 y demás cuestiones. Por lo tanto, imagínense mucho menos el tema medioambiental. Pero hay un informe sumamente interesante que presentó la organización social que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que minuciosamente marca el detalle de cada una de las subejecuciones de los presupuestos. Para hablar de esto tenemos justamente al especialista Matías Sena que nos va a explicar punto por punto cuáles fueron los distintos presupuestos que fueron subejecutados. Quiere decir que no fueron gastados, ¿sí? Matías, ¿cómo estás, Sara? Y Tomás te saluda en tercer tiempo. Hola, Sara. Muchas gracias por el espacio que está hablando por ahí. No, muy bien, muy bien. Esa tonadita, ¿de dónde es usted? De Córdoba, acá de Córdoba capital. Ah, qué lindo Córdoba, lindo, lindo, lindo. Tengo una amiga que fue hace poco, las dos somos rosarina, y dice, ¿a dónde quedó esa época donde los rosarinos decíamos que éramos más grandes que los cordobeses? Por allá lejos y hace tiempo, porque me decía ella, nos pasaron 100 pueblos. ¿Será verdad vos qué decís, Matías? Y la verdad que no lo puedo afirmar. No conozco mucho Rosario, pero lo de Córdoba me gusta, no voy a negarlo. Bueno, ¿vivís en Córdoba? Sí, sí, vivo en Córdoba, tal cual. Bien. Tenemos ahí algunas realidades compartidas también entre Córdoba y Rosario, ¿no? Algunas que tal vez no nos gustaría compartir. Exactamente. Pero que suceden. Pero que suceden. Como los incendios. Como los incendios. Mirá, me la dejaste picando porque justamente era de la manera que iba justamente a juntar esta realidad federal. Ni que hablar lo que ha sucedido en el Río Paraná y todas las cuestiones de la quema que en reiteradas ocasiones llame a Anápolis por esto. Pero el presidente presenta un presupuesto 2025 el domingo en el Congreso. Pero ustedes hicieron una minuciosa investigación sobre los presupuestos que tenemos hoy. ¿Podrías contarnos un poco, Matías? Sí, sí, mira. Nosotros venimos haciendo desde este año como un monitor del presupuesto ambiental. ¿Qué significa esto? Estamos siguiendo algunas partidas ambientales para ver cómo se han modificado a lo largo del año, si es que se han modificado o no, si se les dieron más recursos o no. Y también si se están ejecutando. Porque encontramos que el presupuesto está teniendo un fuerte financiamiento por distintas vías. Primero el hecho de estar ante un presupuesto que es prorrogado el año anterior, le da al Poder Ejecutivo Nacional mayor discrecionalidad para poder ajustar y sacar partidas. A ver, explica eso para tratar de comprender qué significaría esto que vos planteás con respecto al presupuesto 2025. Bien, es que es básicamente el año pasado se envió una ley de presupuesto para este año, pero que la envió en su momento Sergio Massa y justo como ganó las elecciones mi ley, no se trató nunca en el Congreso esa ley. Entonces, en Argentina automáticamente se prevé que se extiende el proyecto de ley de presupuesto del 2023. Es decir, estamos trabajando este año con un presupuesto del año pasado, ¿no? Y entonces esto es lo que le permite al gobierno actual poder justamente generar el ajuste que bien mencionas al principio, por ejemplo, de la pérdida de ministerios, de recortarlos. Dentro de ellos cayó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, básicamente el Poder Ejecutivo lo pudo recortar de un ministerio a pasarlo a una secretaria de Ambiente y Deportes, lo cual también consideramos inaceptable desde nuestro punto de vista, que esto se puede realizar justamente por esta prórroga que existe actualmente, ¿no? Porque si no, no se podría realizar semejante recorte. Y por el otro lado, si tenemos que evaluar, ¿no? También hay un punto sumamente importante. Estamos hablando de 2023 y estamos hablando de 2024 y en el trayecto de estos meses también hubo una devaluación de un 120%. Entonces, nos encontraríamos en un 2025 con un presupuesto, imaginemos, con un piso y un techo. Imaginemos, Matías. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser el escenario? Y bien, teniendo en cuenta lo que viene pasando hasta ahora en este año, al menos con las partidas ambientales, vienen todas en caída. La verdad que todas han perdido en general entre un tercio y la mitad de los fondos disponibles que tenían con respecto al año anterior. Así que, nada, esperamos, esperaríamos que realmente mejoren. La verdad es que no creemos que eso suceda, dada la realidad, digamos, del análisis que venimos haciendo, de que no solo no se actualizan estas partidas, sino que encontramos también que lo poco que le destinamos a las partidas ambientales tampoco se esté ejecutando, por lo cual es prácticamente lo mismo que nada. Así que esperaríamos, lamentablemente, que las situaciones, al menos para las partidas ambientales, empeore de acá al año que viene con este nuevo presupuesto. Vamos a estar alerta y también vamos a estar sacando un documento analizando esa situación. Analizando la situación del presupuesto 2025. Exactamente, para ver cuáles son. Porque entendemos al presupuesto, justamente, como una hoja de ruta. Es decir, poder intentar ver qué nos plantea nosotros el gobierno nacional, en este caso, el Poder Ejecutivo. Y bueno, en base a un presupuesto, ya que va a estar este sí armado completamente por este partido, ver realmente cuáles son las prioridades. Porque el presupuesto lo que implica es una asignación de recursos. Entonces, donde vayan más recursos, podemos empezar a ver, deshilachar un poco, dónde están las prioridades puestas en el gobierno. Claramente, este año nos muestra que en lo que es la parte del ambiente, no están. Estamos hablando con Matías Sena Trebuch. Él es economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Digo, y subrayo economista, porque no estamos hablando con alguien que no maneja la materia, que tiene que ver entender y comprender qué significa un presupuesto. Por eso me parecía sumamente importante hablar contigo. ¿Podrías contarnos, si tenés en la cabeza, yo acá tengo el punteo, el material que entregó la Fundación, de dónde estuvieron subejecutados y para tu criterio, cuál sería en donde realmente estaríamos en una zona de riesgo? Bien, sí. Mira, bueno, tuvieron, como te decía, subejecutados prácticamente todas las partidas ambientales. Si vamos a las concretas, podemos pensar lo que es ahora la Subsecretaría de Ambiente, en la cual tuvo una caída del 45% en términos reales y también una ejecución muy baja. Después también tenemos la Administración de Parques Nacionales, que también tuvo una caída de un tercio. Ahí la Administración de Parques Nacionales sí ha tenido una ejecución dentro de las partidas ambientales, fue una de las que más se ejecutó, que tiene que ver porque la mayoría son cuestiones de pago de salarios. Entonces, por eso es como para mantenerla funcionando, básicamente. De todas formas, ha tenido una mayor actualización que la parte ambiental, que es decir, antes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tenía la parte de Ambiente, que hoy en día es la Subsecretaría de Ambiente, y la Administración de Parques Nacionales. Este gobierno está dentro de las pocas actualizaciones que ha hecho la parte de Ambiente, las hizo en la Administración de Parques Nacionales. Aún así, no es suficiente para ganarle la inflación, básicamente. Después, un fuerte recorte que sí podemos ver y que por ahí hoy en día lo podemos ver más visible en la práctica es en lo que es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en el cual se ejecutó en los primeros seis meses del año una cuarta parte de su presupuesto, cuando en años anteriores, a esta altura del año, ya se había ejecutado entre el 50 y el 80% de esta partida. Esto a nosotros nos hace ver cuál es el enfoque que tiene el Sistema Nacional de Manejo del Fuego para este gobierno, que es un enfoque en el cual esperan a que sucedan los incendios para luego ir a apagarlos, ¿no? Porque vemos que las ejecuciones generalmente se dan después de que hay fuertes incendios. Mientras que nosotros vamos por un enfoque preventivo en el cual se puedan destinar recursos para sistemas de alerta temprana, para evitar justamente que se desarrollen estos incendios y evitar las pérdidas, tanto materiales como de pérdidas de biodiversidad que se generan, ¿no? Que justamente ahora en Córdoba nosotros venimos con una serie de incendios. Uy, se cortó. Estábamos hablando con Matías Sena Trebuch, economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué? Porque... Importante decir de que los incendios son por causas humanas. Matías, por un momento te fuiste. Pensé que se había cortado la comunicación. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿En qué parte me había ido? Perdón. No, no, no. En un momento estabas planteando lo que significaba esto de que no ponían realmente lo preventivo, ¿no? Que siempre se actuaba a partir y post incendio. En el informe que ustedes presentan también hablan que, por un lado, esta dicotomía, ¿no? Lo mismo vemos hoy, vamos a hablar con, si podemos, con la Fundación Banco de Alimentos. Se tiran 16 millones de toneladas de alimentos y tenemos 6 de cada 10 pibes no morfan. Pero bueno, esta dicotomía argenta que tenemos. Por un lado, ustedes plantean en el informe sucede esto en los recortes ambientales, se cuida el déficit, pero se subvencionan empresas relacionadas al mundo energético. ¿Podrías explayarte un poco más al respecto? Sí, tal cual. Bueno, nosotros estamos ante un escenario también de que por ley, por ejemplo, deberíamos llegar para el año que viene con un 20% de la matriz energética abastecida por fuentes renovables y actualmente nos encontramos en menos del 14%. La realidad es que de las partidas que fomentan las energías renovables en los primeros 6 meses se ejecutó menos del 2% del presupuesto. Es decir, claramente no es una prioridad en la agenda de estas partidas. Y encima encontramos que sí se están ejecutando subsidios a las empresas, particularmente a aquellas que extraen gas, que se subsiden más que a las personas, básicamente, en los subsidios en cuanto a los combustibles fósiles. Y esto es algo que nosotros venimos denunciando ya desde hace 6 años, en las cuales vemos que se destinan subsidios a empresas que ya tienen ganancias millonarias. Es decir, que no necesitarían que sean subsidiadas para obtener ganancias en ese tipo de actividad. Y eso tampoco lo que analizamos es que no vemos que ese tipo de subsidios impacten una mejora de los precios para los consumidores, ¿cierto? Claro. ¿No ves el traslado a precios o el traslado al corrimiento de lo que puede llegar a ser un cuidado en la población? Te corro un poco, como economista, Matías, si se puede. Sí, sí. De la misma manera que analizaste el presupuesto que tiene que ver nada más y nada menos con nuestro cuidado medioambiental, que significa un poco más que un gobierno de 4 años o del tiempo que sea. ¿Qué estás viendo hoy, por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo, Congreso, el tema del cuidado del presupuesto, el déficit? Hay una cierta ironía, ¿se cuida o no se cuida? ¿Qué esperas para el presupuesto del domingo a la noche? ¿Qué esperas de este momento que estamos viviendo? El otro día mezclaban, Pagni hablaba y mezclaba la realidad del 2024 y la realidad del 2021, según algunos materiales justamente de Economista, y estamos prácticamente atravesando momentos entre un 20 y un 25% más complicados que el 2001. ¿Cómo se auto percibe la población, no? Si se puede, te corro un poco de tu agenda y si no, todo bien. Bien. No, acá simplemente por ahí decir más que nada que va a depender desde el análisis que hagamos. Claramente tenemos un diagnóstico distinto, ¿no? En el cual, si nosotros pensamos, bueno, este día del déficit cero, con la cual el actual gobierno llega, y que es justamente lo que dijo mi ley, que iba a ser un presupuesto armado hacia un déficit cero, lo que nos lleva a nosotros también es a pensar a todas las cuestiones como un gasto. Entonces, todo lo que sea un gasto se va a recortar. Nosotros no creemos, por ejemplo, que los subsidios necesariamente sean gastos. Creemos que son herramientas que son muy importantes y que pueden ayudar a redireccionar el camino de la matriz productiva que tiene el país en este caso. Un claro ejemplo, justamente te lo vuelvo a llevar ahí a lo que hablamos recién de la oferta de los fósiles, es decir, nosotros necesitamos transición, hacer una transición energética hacia energías renovables. Claramente, la lógica que se está dando hoy en día a través de la ley base, por ejemplo, con los cambios en la ley de hidrocarburos que apuntan a la maximización de la renta o con el régimen en el sentido de grandes inversiones, lo que vemos es que se está librando, por ejemplo, la transición energética hacia el mercado y nosotros ya vimos que el mercado, la verdad, es cortoplacista y va hacia los combustibles fósiles. Entonces, a partir de ahí ya, con una óptica distinta, vamos a llegar a políticas públicas distintas que se busquen aplicar. Entonces, nosotros no consideramos estos, por ejemplo, estos tipos de subsidios como un gasto y el ver de todo el déficit como un gasto termina generando estos fuertes desfinanciamientos en ciertos sectores que son los más vulnerables como son los jubilados y las jubiladas, el sector de educación también que creemos que es muy importante para toda la crisis actual ambiental y social que se vive y lo que toca por venir también. Claro. Exactamente. Clarísimo. Matías Senas Trebuc, ¿te sos algo del periodista Trebuc, pariente? No. No, no. No soy nada. Me lo preguntan seguido igualmente, de hace un tiempo. Sí, imagino. Gracias por estar acá y gracias por este material y por la minuciosidad que tuvo el desglose de lo que significó cada uno de los puntos relacionados al medio ambiente, cómo fueron ejecutados o suben ejecutados los presupuestos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sara. Hasta luego. Un gran placer. Hablábamos con Matías Senas Trebuc, economista de Fundación Recursos Naturales. Sumamente interesante. chau. chau, Y, chau, Gracias por ver el video.